¡Ping Pong! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! El burro, la zorra y el lobo Un día, un joven burro estaba comiendo en el campo. La zorra vio al burro y se acercó. ¡Hola! No te había visto antes. ¿Quién eres? ¡Hola! Yo llevo cargas pesadas por aquí. ¡Oh! Ya veo. ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre! ¡Está en mi pata! ¿Te gustaría acercarte a ver? Si me acerco a mirar, puede que me dé una patada. ¡No! ¡No importa! ¡Mejor sigo mi camino! ¿Qué pasaría si el lobo tonto se encuentra con él? La zorra se acercó al lobo de inmediato. ¡Ah! ¡Me muero de hambre! ¡Hola, lobo! ¡Te ves muy hambriento! Creo que acabo de ver una fresca y sabrosa presa por allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Tendría que ir a mirar! Hola, soy el lobo. ¿Quién eres tú? Hola, yo llevo cargas pesadas por aquí. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Está en mi pata. ¿Quieres acercarte a mirar? ¿En tu pata? A ver. ¡Toma esto! ¿Pensaste que podías comerme? ¡Lomo tonto! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!